Hoy voy a cense de pura raza, amo a mi tierra como a mi mamá Siempre de abrigo llevo una ruana, hecha en el viejo telar de casa Y con mi blanco jipa de paca, como armonizan mis alpargatas Cuando no hay chicha bebida grata, hecho aguardiente por mi garganta Canto bambucos y torbellinos, y un viva alegre lecho a mi patria Sin hablar mucho marco la pauta, si de elecciones siempre se trata Haciendo coro con los turbiales, que alegres cantan de madrugada Rasco mi timbre chiquiquireño, frente a la alcoba de mi adorada Surco los campos con el acero, que da la entraña de aquestas tierras Y de sus rocas esmeraldinas, le doy al mundo preciosas quemas Canto bambucos y torbellinos, y un viva alegre lecho a mi patria Sin hablar mucho marco la pauta, si de elecciones siempre se trata Llevo en mis venas sangre guerrera, pues lo atestigo al pantano de Vargas Soy pendenciero tiro de frente, nunca un ataque doy por la espalda Lucho incansable contra gobiernos, que en su provecho el fisco gasta Y cuando el triunfo tan solo pido, una curula en la burocracia Tanto bambucos y torbellinos, y un viva alegre lecho a mi patria Sin hablar mucho marco la pauta, si de elecciones siempre se trata Acordaste moralito de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado que a la virgen Para tocar con Lorenzo, mañana sábado que a la virgen Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Hay morale a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana ¡Upa! ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio yumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales ¡Upa! Morales mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Morales mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Morales mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Y se ofenda Ahora le siento la D Lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay morale a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito, moralito se creía, que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Bueno, nos saludan desde muchos lugares del País Vasco, desde Chicago Cuernavaca, Venezuela, Quito Saludos a todos Soledad, cuando quieras puedes presentar a Juanita y comenzamos la sesión Soledad Ahora, listo, ya me habilitaron. Bueno, es un placer recibir a Juanita Pinzón Caicedo. Juanita es colombiana, profesora de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Se graduó de la carrera de matemática en la Universidad de los Andes en Colombia y después se fue a la Universidad de Indiana para hacer su doctorado. Se graduó en el 2014 e hizo postdoctorados en la Universidad de Georgia en Estados Unidos y en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y también en el Instituto Max Planck en Bonn, en Alemania. El área de investigación de Juanita es la topología geométrica en dimensión 4 y la teoría de nudos y por su investigación ha recibido premios de la AMS y de la NSF en Estados Unidos y también de las universidades de Indiana y Georgia. Además, participa activamente en esfuerzos que buscan que la matemática sea más diversa e inclusiva que es lo que intentamos nosotros también en el cibercoloquio y en actividades y grupos destinados a aumentar la visibilidad de las minorías en la matemática. Bueno, es un placer y... Gracias por presentarme y muchas gracias a todos ustedes, los organizadores, no solo por invitarme, lo cual es un honor grandísimo y oyendo mi musiquita colombiana al principio de una charla de matemáticas, se me llena el alma de una manera muy especial. Les agradezco mucho por organizar el cibercoloquio, es muy lindo ver que me están oyendo desde tantas partes de Latinoamérica y realmente del mundo. Muchas gracias. Estoy muy emocionada, van a ver que cuando empiece a escribir se me va a empezar a temblar la mano de los nervios que tengo, pero bueno, ahí vamos. Les voy a contar un poquito de lo que yo hago, la dimensión 4 y la concordancia de nudos. Este trabajo de los que les voy a hablar, parte lo escribí junto a Matt Henn y otra parte lo hice con Alison Miller y Peter Feller. ¿Cuáles son mis objetivos para hoy? Realmente pues yo tengo un plan en mente, pero como les decía a los organizadores antes de que todo el mundo llegara, realmente esta charla es para ustedes, entonces si tienen preguntas, si tienen comentarios, si tienen curiosidades, la verdad, háganlo de una, nos podemos desviar. Pero lo que tengo en mente es mostrarles cómo se puede estudiar los nudos desde una perspectiva del bordismo, es decir, de las superficies de las que son frontera. Y a partir de esto también mostrarles un poquito las, cómo se pueden capturar las diferencias entre las categorías suave y topológicas en la dimensión 4. Vamos a ver hasta dónde llegamos. La teoría clásica de nudos. Entonces, ¿qué es un nudo? Tenemos un nudo, es una manera de encajar el círculo, este círculo, esto es lo que llamamos S1. ¿Cómo lo encajamos de diferente manera en la tres esfera o en el espacio tres dimensional? Y mirar a ver cuándo son, pues tenemos muchas maneras de encajar un círculo en la tres esfera. Pero cuándo son equivalentes y cuándo son diferentes. Esta es como la meta. Realmente lo más fácil de hacer es trabajar con diagramas, el papel es solamente dos dimensional. ¿Cómo hacemos para obtener la dimensión 3? Pues nos imaginamos que tenemos diferentes alturas y entonces, por ejemplo, acá cuando yo pinto este diagrama y veo que este arco está pasando por encima de este arco, corto un poquito acá, pero eso solamente es más psicológico. Estos dos puntos de verdad están conectados por debajo. Estos son los tres ejemplos más sencillos de nudos. Acá tenemos lo que llamamos es el no nudo. Está completamente caracterizado por el hecho de que es la frontera de un disco. Y ya no es tan claro qué pasa con el nudo trébol y con el nudo que tiene la figura 8. Acá se ve como el 8 que le da su nombre. Trabajamos sobre isotopía porque este no nudo es equivalente a este. Acá lo que estamos haciendo si tomamos este ladito y lo rotamos otra vez volvemos al no nudo. Todas las transformaciones que podamos hacer continuas entre un diagrama y el otro nos dan el mismo nudo. Cuando yo era chiquita en Colombia pasaban un programa que se llamaban los dummies y me daban a uno unas figuras generalmente de animales y había una cancioncita y le decían a uno adivine cuál es diferente de los otros. Piensa bien y lo adivinarás. Esta es mi versión de los dummies. Tengo todos estos diagramas de nudos. ¿Cuál es el diferente? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien se atreve? ¿El esquina inferior derecha? ¿El cuál? ¿Esquina inferior derecha? ¿Esquina inferior derecha? Sí, de acuerdo. Este es este es el diferente. Todos los demás este es el nudo trébol. Todos los demás son el nudo trivial. O sea, podemos tener diagramas bien complicados pero al final son el mismo nudo. Ok, gracias. Gracias por participar en mi juego de los dummies. Ahora, tenemos una operación tenemos una operación sobre el conjunto de todos los nudos en S3. Si yo tomo un pedacito acá o un arquito aquí un arquito acá los corto y los pego como en la manera opuesta. en vez de usar los arcos verticales uso estos horizontales ahí estoy ahí formo la suma de mis dos nudos. Es una operación binaria y respeta isotopía eso es un poco la demostración requiere un poquito de trabajo pero la operación binaria respeta la isotopía y si y si hacemos la suma conexa con el nudo trivial no pasa nada o sea dejamos el nudo igual la suma conexa con el nudo trivial sería equivalente como a ponerle un chichón eso no hace nada pero si nos preguntamos por la existencia de inversos la respuesta es que no no tenemos inversos entonces lo máximo que tenemos acá es un monoido parte de lo que les quiero contar también es podemos llegar a tener una estructura de grupo si nos ayudamos de la cuarta dimensión vamos a ver esto en un ratito ahora el tipo de teoría la teoría de nudo se puede se puede estudiar desde muchas perspectivas la mía en particular se enfoca en las superficies a esto me refiero con el bordismo el primer el primer teorema que nos permite usar superficies para para estudiar los nudos es el teorema de Seifer que nos dice que para cualquier nudo siempre y cuando yo le pongo una orientación al nudo voy a poder construir una superficie orientable o orientada si le pongo si escojo una orientación en mi nudo que está embebida o encajada en la tres esfera en esa misma entonces el algoritmo es bien chévere déjenme hacerlo así rapidito voy a poner todas las las flechitas en los cruces y lo que me dice el algoritmo es que empiezo en cualquier punto cuando llego acá acá llego llego a un cruce voy a resolver ese cruce y lo voy a hacer que opciones tengo para resolver este cruce o salto de acá a acá o salto de aquí a este punto me voy a saltar del arco que está por encima al arco que está por debajo y lo voy a hacer para que sea orientable lo voy a hacer de manera que las flechas van de acuerdo entonces acá acá resuelvo así acá resuelvo acá esta viene por aquí esta viene por acá esta viene por aquí y esta viene por acá y lo que tengo acá si ven lo que tengo en anaranjado ahora tengo dos nudos triviales uno este que estoy coloreando está más encima que el otro pero ahí lo que tengo es dos círculos y yo empecé con un nudo que era todo conexo entonces para para completarlo lo que vamos a hacer es poner unas banditas las banditas son nada distinto a un rectángulo pero es un rectángulo que lo voy a lo voy a doblar ok entonces acá tengo una bandita acá tengo otra bandita acá tengo otra y ya ahora si ya conecté y ya tengo otra vez el nudo con el que empecé todas estas si bien acá dije que acá tenía tres perdón dos discos y tres bandas hay una manera de hacer isotopías entre bandas y discos de manera que se cancelan algunas y puedo tener puedo terminar con un solo disco un solo disco y el género lo lo cuento en términos de la mitad del número de bandas cuando lo tengo en un solo disco en general yo puedo a partir de esto la característica de Euler que es dos menos tres y esto va a ser uno menos dos veces el género de la superficie lo que significa que en este caso nuestro género es uno todos los ejemplos que tengo en esta página son género uno ok este el género de las superficies me permite definir un un primer invariante de los nudos en términos de las superficies que es el mínimo el mínimo del género de superficies cuya frontera es el nudo que yo fijé porque necesito el mínimo porque yo siempre puedo agrandar yo puedo hacer acá otra vez le puedo le puedo poner acá un chichoncito una dona una dona que sale y puedo subir puedo subir y subir y subir y subir y subir por eso tengo que minimizar esa es la razón que tengo minimizar acá y esto es un esto es un invariante de los nudos y tenemos una caracterización del nudo trivial en términos del género es el único el único porque es género cero género cero acá se acuerdan que el género es la mitad del número de bandas acá tengo el disco no tengo ninguna banda cero muy bien si miramos entonces qué pasa con el nudo trébol resulta que la superficie que yo les dibujé perdón la que resulta del teorema de Seifert esa tiene esa es la mínima la mínima que ponemos como digamos que o podemos usar esto para saber que el nudo trébol no es trivial o podemos usar la no trivialidad del nudo trébol que calculamos desde otra manera para darnos cuenta que realmente su género es uno y en términos de la suma conexa nunca vamos cada uno de estos números es positivo el tres género de la suma conexa es la suma de los géneros de las partes nunca vamos a poder tener cero si no tenemos negativos entonces eso es lo que nos muestra que no tenemos inversos en este caso ok ahora vamos otra vez otra vez mi juego de los de los dummies el animal que es diferente en este caso es más difícil ¿no? ¿cuáles son estos 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 nudos si alguien sabe este este es el nudo Kinoshita Terazaka este es el nudo de Conway este es el doble de Whitehead del trébol del trébol el trébol acá el no nudo y este es el square que no sé si en español se llama el número cuadrado el nudo cuadrado no sé alguien se atreve a decir cuál es el diferente en este caso la pregunta se vuelve a ver el no nudo este ah el no nudo ok claro depende de la pregunta o sea cuál es diferente depende de la respuesta depende de la perspectiva déjenme vamos a dejarlo así desde la perspectiva tres dimensional soledad tiene toda la razón y es el no nudo es el único otra vez es el único el único que lo puedo rellenar con un disco a los demás a todos los demás para todos los demás tengo que usar banditas y más discos en algunos casos pero esta es mi introducción a las superficies en dimensión cuatro voy a mostrar una bien rápido por ejemplo esta acá voy a mostrarles esta superficie acá tengo acá tengo esta banda que viene que viene y se conecta con este disco pasa por acá por debajo del otro disco pasa por encima del disco y va al otro si yo cogiera estos dos discos y esta banda y los estirara si yo no los tengo encajados en la tres esfera sino que los pudiera estirar esto es un disco ¿no? pero este no está encajado porque tengo estas singularidades acá tengo una singularidad y acá tengo otra singularidad pero si yo abriera un huequito por acá en la mitad y empujar a ese disco chiquitico entre la cuarta a la cuarta dimensión lo que tengo es lo que se llama un disco distón en la cuatro ola o si quieren en el espacio en el half space de R4 les voy a mostrar como de pronto antes de empezar los que han estado poniendo atención a los al progreso que hemos hecho en los últimos tres años sobre los nudos el resultado más importante tiene que ver precisamente con el nudo de Conway en el 2018 Lisa Viquirilo demostró que el nudo de Conway no es trivial pero déjenme 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 creo que me adelanté un poco les voy a contar más bien qué es qué es qué es lo que estudiamos y después vuelvo a esa diapositiva me adelanté un poco ok vamos a usar el hecho de que la tres esfera es la frontera de la cuatro bola y entonces ya no voy a considerar las superficies en la tres esfera sino que las voy a encajar en la cuatro bola y voy a mirar todas las superficies esto es la generalización del 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 género del tres género pero ahora en dimensión cuatro lo que pasa es que en dimensión cuatro esta flechita que se ve tan inocente dependiendo de lo que yo lo que desde mi perspectiva las condiciones que yo le ponga a esta flechita vamos a tener respuestas muy diferentes y eso es lo que les quiero decir hoy más o menos la opción uno es decir el smooth four ball genus o el cuatro género suave acá lo que hago es que esto va a ser un embebimiento de la esfera perdón de la de la superficie en la cuatro bola que es un encajamiento suave es decir tiene que ser una función diferenciable y no puede haber de intersección o puedo también mirarlo desde la perspectiva topológica y desde la perspectiva topológica lo que quiero es que sea un encajamiento localmente liso es decir en cada punto se ve como el encajamiento de R2 en R4 en el que tenemos las dos coordenadas son las coordenadas de R2 y la segunda son cero esto es en todo punto en todo punto tengo que hacer eso porque esto es importante porque cualquier punto porque necesito esta noción de ser localmente liso o de tener coordenadas que me permitan ver la superficie de esta manera porque resulta que pues la tres esfera el grupo fundamental de la tres esfera es trivial ¿eso qué significa? significa que cualquier curvita que yo le ponga por ejemplo este nudo el nudo trébol con una homotopía la puedo volver un punto y esa homotopía me va a dar un cono del nudo al punto da un cono un cono es un disco si uno coge un cono y lo aplasta eso es un disco pero el problema es que este punto en este punto no es liso o localmente liso la función no hay función que sea localmente lisa entonces por eso tenemos lo mínimo que tenemos que podemos considerar o que le podemos requerir para que sea interesante es que es que nuestro encajamiento topológico sea localmente liso ok acá hay este comentario sobre los R4 exóticos si un nudo K es tal que su cuatro género suave es positivo pero su cuatro género topológico es cero entonces podremos construir la me cabe acá perdón la demora construir una variedad diferenciable que es homeomorfa AR4 pero no es bifeomorfa AR4 y esta es la manera esta es una de las razones por las que queremos jugar este juego de mirar cuál es la diferencia entre algo suave y algo topológico voy a dejar para el final si alguien tiene curiosidad de ver por qué esto es cierto lo podemos dejar para el final voy a más bien andar un poquito mostrarle más dibujitos mostrarles más como la historia de cómo hacemos para diferenciar estos géneros los nudos empecemos con los nudos rebanadas dijimos que en dimensión tres el único nudo que tiene tres género cero es el nudo trivial pero acá construimos este nudo tenemos varios hay más de un nudo tanto topológico como suave vale vale decir acá un poco alcanzo a decir es más fácil tener un disco localmente liso que tener un disco con un encajamiento infinitamente diferencial por lo que tenemos estas desigualdades y cada una superficie de Seifert que viva en la tres esfera también la puedo ella también vive en la cuatro bola entonces también tenemos esta desigualdad entonces acá tenemos estas desigualdades pero la pregunta es ¿es esto estricto? ¿o es esto siempre igual? de la definición se sigue que hay una desigualdad pero no se sabe si la desigualdad es estricta o no parte de eso les voy a mostrar como en algunos casos si es estricta pero en algunos otros casos podemos hacer con suficientes teoremas podemos mostrar que hay igualdad en algunos casos déjenme mostrarles una construcción que nos va a dar infinitos ejemplos de estos nudos de rebanada déjenme empezar con el nudo trébol este es mi nudo trébol y voy a pintar otra vez el nudo trébol pero le voy a cambiar todos los cruces este bueno vamos suma acá este arco que iba por arriba lo voy a mandar por debajo y lo voy a hacer en todos los cruces esto es lo que se llama el nudo en la imagen especular y ahora voy a tomar la suma conexa la suma conexa otra vez borro voy a usar es como tener un rectángulo y uso solamente la parte horizontal del rectángulo entonces acá ya me voy a olvidar voy a hacer suma aquí no voy a olvidar que eran separados al lado de esto voy a hacer un diagrama abstracto de lo que está pasando acá tengo un círculo voy a hacer una isotopía en nc3 sin cambiar el espacio donde estoy una isotopía voy a arreglar voy a ponerlo más ordenadito que es ponerlo más ordenadito esto lo puedo mover y ponerlo acá abajo y lo mismo este aquí ponerlo bien arriba para tener más espacio una isotopía no hice nada una isotopía solamente el sillón pero ahora voy a tomar una banda y la voy a pegar de lado a lado acá tengo mi banda mi banda entonces acá tomé un arco de un lado un arco del otro lado y la añadí ok me voy a olvidar del del hecho que voy a mirar qué pasa ya añadí la banda pero ahora me voy a enfocar solamente en esta frontera lo que obtuve noten que acá si borro otra vez estos perdón acá voy a tener dos componentes esta es una componente y la otra que es un poco más complicada pues tengo esta componente y esta componente déjenme hacer otra vez una isotopía qué significa isotopía pues acá voy a poner voy a engordar esto un poquitico para que me quede para tener mayor claridad de cuáles son las dos las dos fronteras que tengo en este caso cuál es mi isotopía si ven que todo este arco pasa por encima de este arco lo voy a jalar hacia abajo ahora este arco va todo por encima lo voy a lo voy a meter un poquito entre este círculo y por último si ven estos ya son ya tengo mis dos componentes y ya veo como las puedo separar usando la tercera dimensión entonces acá esto voy a decir que tengo una isotopía en estos dos no nudos y nosotros ya vimos que cada uno de nuestros no nudos es la frontera de un disco entonces voy a tomar esa frontera del disco en mi dibujo abstracto mi dibujo abstracto que tengo es un disco como lo estoy presentando si notan es como si uno estuviera haciendo pizza y le pone las dos manos o como dicen las medias pantalones que uno las medias mallas que a mí me obligaban a ponerme en el colegio es un disco topológicamente es un disco entonces este es un diagrama es el diagrama en abstracto y acá la película que hicimos está en la cuarta dimensión porque dijimos el tiempo da la cuarta dimensión realmente ahí estoy haciendo estoy me estoy yendo a la cuarta dimensión esto no es magia especial del nudo trébol si recuerdan lo único que hice fue tomar el trébol tomar su imagen especular tomar dos copias del trébol en una de ellas cambiarle todos los cruces y ya con eso pude pude pintar mi disco en forma de película eso se puede hacer para cualquier nudo que cada uno toque eso que es lo que me está diciendo lo que les más o menos dice es una demostración con dibujos de esta proposición para cualquier nudo si tomo su imagen especular su suma conecta es la frontera de un nudo o sea que tengo tantos nudos de rebanada como nudos tengo en el mundo ok cuál es la definición de concordancia o la relación de bordismo que yo estudio decimos que dos nudos son concordantes si cuando hago la suma conexa la suma conexa es la frontera de un disco en la cuatro esfera esto me da cuáles son las ventajas de esto tengo que es una relación de equivalencia y no solo eso sino cuando tomo el cociente el conjunto de clases de concordancia tengo un grupo abeliano ya en este momento lo que me faltaba antes lo que me faltaba antes cuando estaba considerando los nudos solamente en la tercera difensión me faltaban solo los inversos ya los construí entonces ahora si ya tenemos un grupo podemos probar que es un grupo abeliano y nuestra operación binaria el elemento trivial sigue siendo el nudo trivial y el inverso es la imagen especular listo muy bien para mostrarles volviendo un poco atrás yo quiero mostrarles como las diferencias entre estas tres cantidades y hay una construcción de nudos les voy a mostrar como hay una construcción de nudos que me permite construir muchos ejemplos en los que vamos a poder ver igualdades y desigualdades y estas son precisamente las operaciones satelitales que es una operación satelital si se acuerdan este nudo ya había hecho su aparición en la primera vez que jugamos al juego de los dummies lo que pasa es que yo no había en ese caso este esta parte de la imagen no la habíamos considerado entonces si ignoramos la parte recoloreada en anaranjado es un nudo es un nudo en ese tres y como nudo en ese tres es el no nudo pero ahora lo voy a encajar en el toro sólido acá tengo el disco cruz un círculo acá tengo mi disco este es el disco y el círculo es esta dirección y ahí ya es diferente ahí ya el cuento es diferente esto es lo que lo estamos viendo como un patrón ahora tomo cualquier nudo por ejemplo el trevor porque es el más sencillito y voy a identificar alrededor de cualquier nudo puedo volverlo gordito puedo poner un disco en cada punto del nudo y eso es lo que se llama una vecindad tubular puedo identificar ahora sí como identificar este toro sólido el más básico de todos lo puedo ahora anudar de acuerdo como me diga el trevor y lo que obtengo es el satélite de este patrón que le llamo C4 y el trevor que es el compañero entonces esto es una operación porque para acá yo escogí el trevor pero yo puedo escoger cualquier nudo que yo quiera acá y hacer lo mismo esto es una función ok hay un numerito que es bien importante acá de estas operaciones antelitales y es el número de índice o el winding number si ponemos otra vez si orientamos este patrón si seguimos por acá y nos sigue si se dan cuenta siempre entro hacia abajo en el en el disco siempre entro hacia abajo si yo cuento hacia abajo le podemos poner menos y hacia arriba le podemos poner más y en este caso entonces el índice de esta operación es menos 4 ok siempre puedo hacer esto este número de intersección algebraico no geométrico algebraico porque en algunos casos por ejemplo volviendo acá si si miro si miro por ejemplo este este nudo pero encajado en una en en el toro sólido si ven que acá voy hacia arriba y acá voy hacia abajo tengo dos puntos de intersección entre el patrón y el disco pero tienen signos diferentes así que acá el índice de esta operación es cero ok este es el índice de la operación ¿por qué me gustan estas operaciones? uno necesito una página nueva hay uno de los invariantes más chéveres de los nudos es el polinomio de Alexander todos los nudos para todos tengo los nudos los polinomios el no nudo el polinomio de Alexander realmente es polinomios con coeficientes en los enteros y puedo tener exponentes negativos el del nudo trivial es uno el del treol espero no tomarlo mal tarea si alguien está aburrido revisar que no cometí un error pero por ejemplo con el polinomio de Alexander este es uno este es un polinomio que no es uno podemos distinguir entre el no nudo y el polinomio de Alexander hay una fórmula preciosa para los nudos satelitales que depende del patrón visto como nudo en S3 y lo multiplico por el polinomio del compañero en el caso anterior era el nudo trébol y simplemente lo que hago es evaluarlo en la variable elevada a la potencia que me da el número de índice es muy sencillo es muy lindo porque si uno ya sabe cuáles son las partes constituyentes del nudo satelital uno ya puede calcular este invariante y muchos otros entonces por ejemplo en este ejemplo anterior en el ejemplo del C4 lo que tenemos es que en el del trébol asumiendo que tengo mi trébol bien dijimos que este patrón visto ya como un número como un nudo en la tres esfera era el nudo trivial por lo tanto esto es uno y acá simplemente tengo el polinomio de Alexander del trébol y lo eleo a la T a la 4 o sea que esto me da T a la 4 otra vez asumiendo que tengo ese polinomio bien T a la menos 4 ok para el doble de Whitehead el otro ejemplo de operación satelital que les mostré esta operación satelital cuyo este es el resultado de la operación satelital en el doble de Whitehead más adelante les pongo bien los dibujitos acá tenemos otra vez este es el no nudo ya lo sabemos desde el primer juego de los do mes y acá lo que tengo que hacer es poner el polinomio de Alexander a la T a la 0 pero resulta que todos los polinomios de Alexander evaluados en 1 son 1 o sea que este tiene me da una receta facilísima para construir nudos que tengan polinomio de Alexander 1 porque me interesan los polinomios de Alexander 1 hay un teorema de Friedman que me dice si tengo el nudo en ese 3 si yo sé que mi nudo tiene polinomio de Alexander trivial entonces el cuatro género topológico de este nudo es cero gratis no tengo que hacer nada no tengo que ponerme a pintar no tengo nada ahí lo tengo ahora cuál es el disco que me da que me da el cálculo del cuatro género es una pregunta dificilísima y yo la verdad no sé yo no lo puedo hacer yo uso estos teoremas y otros no es la única manera de obtener nudos de cuatro género trivial pero es es uno muy efectivo ok entonces tenemos nuestro volvamos a ponerlo acá vamos a usar los dibujitos y vamos a organizar mi operación satelital minudo trébol y el doble de whitehead cualquier nudo que yo ponga acá yo tomo el el doble de whitehead de cualquier nudo miro su cuatro género topológico y me va a dar cero y todo por esta porque fui capaz de calcular este polinomio y después usé el teorema de Fribe entonces acá es una manera esto otra vez estos son excelentes candidatos para construir estas variedades que tienen una estructura suave pero que es una estructura suave que es diferentísima a la del R4 por más que ellas mismas sean omemorfas a R4 ok volvamos acá a este este va a ser yo les voy a mostrar dos tipos de operaciones satelitales esta primera que se llaman los cables este es el cuatro cable pero si ignoro estos dos arquitos tengo el dos cable dependiendo de cuántas veces van alrededor tenemos el uno cable que es lo mismo que hacer la función identidad el dos cable tres cable cuatro cable etc y la otra son estos dobles de white y vamos a yo voy a mostrarles vamos a ver si en los siguientes diez minutos como como con estas construcciones que son relativamente sencillas podemos empezar a ver las diferencias entre los cuatro géneros este dibujo si ustedes lo organizan y toda la cosa si en vez de tener estos bastones pasamos por ejemplo este señor y lo ponemos así de una este es otra vez esto no es nada distinto al nudo trébol ok que que hice acá acá tomé dos copias paralelas de esta superficie acá lo que estoy haciendo ok lo que estoy la razón por la que lo estoy pintando así es porque acá puedo ver la superficie estoy construyendo la superficie y estoy viendo que la superficie tiene solamente bastones que van hacia un lado lo que también significa que los cruces todos van hacia el mismo lado esto va a ser importante en un segundo acá este es entonces este es mi nudo trébol este es el dos cable del trébol y este es el tres cable del trébol como lo estoy construyendo más o menos de la misma acá lo que estaba haciendo acá tengo varios círculos y después unos cruces entre ellos en vez de hacerlo con círculos como ya lo estoy enredando en la fórmula del compañero lo que hago es ponerle una banda acá para el dos cable y dos bandas para el tres cable hay un teorema de rudolf necesito darme un poquito más de espacio acá que me dice el teorema si existe una superficie cuya frontera es minudo y f solo necesita bastones positivos entonces el tres género de minudo y el cuatro género suave de minudo son iguales lo que significa que acá este tiene tres género este tiene tres género vamos a poner g3 g4 suave y g4 topológico otra vez una unas cuentas usando características de Euler esto me da uno esto me da dos y esto me da tres usando el teorema de Rudolf esto me da uno esto me da dos y esto me da tres pero en mi trabajo esta es parte del trabajo con Alison Miller y Peter Feller nosotros podemos usar una desigualdad que probamos para demostrar que este nunca cambia nunca cambia siempre es uno y obviamente esto uno puede seguir lo ya tenemos entonces un ejemplo en el que el género topológico se mantiene constante y tanto el suave como el tres género van cambiando y cambian de manera infinita ok muy bien creo que me toca en términos de qué pasa con con los dobles de whitehead ya vemos que todos tienen no importa qué nudo yo ponga acá todos van a tener género topológico trivial pero lo que se puede demostrar esto es trabajo original de mi advisor Paul Kirk y su colaborador Matt Heaven que después yo lo extendí un poco en mi tesis y que después Matt y yo lo extendimos a más ejemplos de operaciones satelitales así que voy a poner a todo el mundo pero el teorema es que no solo podemos Agbulut también Selman Agbulut dependiendo de cómo lo pongamos y Rudolf también esto es trabajo de mucha gente realmente y acá me faltan mucho pero empecemos con el 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 esto siempre va a ser uno también lo que tenemos es que si si tomo nudos toroidales es decir nudos que si este si me permiten pintar el el toro como en su fundamental domino o como un espacio cociente los nudos toroidales son los que vamos a poder dibujar como líneas en nuestro curvas que están en el toro esos son los nudos toroidales tomemos y el p y el q son simplemente cuál es cuál es la pendiente de esta línea que 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 pinté acá tomamos una secuencia infinita siempre cuando los p y los q cumplen esta es una desigualdad es una desigualdad hay como tenemos que tener un poquito de control en la manera en la en la que crecen entonces lo que sabemos es que cualquier suma que yo haga de ellos como lo en términos de otro muchos índices esto siempre va a ser no trivial o sea que tenemos no solamente no solamente es en términos esto ya va más como en en el efecto que tienen las operaciones satelitales en el en 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 la estructura de grupo de de las clases de concordancia de nudos muy brevemente la manera en que en que lo probamos o como para ser más completo el teorema que tenemos con con es que la mayoría y la mayoría que significa significa que hay una condición que podemos chequear en términos de superficie de cipher pero la mayoría van a tener un rango infinito que significa un rango infinito que vamos a encontrar otra vez una familia y es otra vez una familia de nudos toroidales que son linealmente independientes en el grupo de concordancia y que su imagen también es linealmente independiente en el grupo de concordancia lo que usamos son es la teoría de Gage los invariantes de y los instantons en las cuatro variedades pero creo que por ahora lo voy a dejar así muchas gracias y estoy lista para las preguntas que tengan muchísimas gracias Juanita muy muy linda plática no sé si alguien de los organizadores quiere hacer alguna pregunta si no tenemos una pregunta de Alberto Berhovski nos comenta ya que la conjetura de Poncarré diferencial en dimensión cuatro sigue abierta existe la posibilidad de la existencia de un cuatro disco motópico diferenciable no difamor por el disco estándar la frontera del disco exótico es S3 y se puede hablar de nudo rebanado de cuatro género al respecto de este disco tal vez esos métodos sirven para encontrar un contreejemplo a la conjetura de Poncarré diferenciable en dimensión cuatro no sé si Alberto quiera expandir en su comentario o si tienes algo que Alberto no es simplemente una curiosidad muy bonita plática felicidad es simplemente una curiosidad porque usas invariantes muy sutiles y es posible tal vez encontrar un cuatro disco exótico un poco relacionado con la observación de que un R4 exótico se puede detectar y ese R4 exótico podría ser el interior del contraejemplo pero son especulaciones como sueños que tuve desde que era chiquito pero que obviamente están más allá de lo que puedo hacer yo la verdad me quedo corta no sé para ser muy honesta le tengo mucho miedo a la conjetura de Poncaret suave yo también creo que es normal sí me le quedo como por el ladito pero pero no sí exacto ya publicaste tus artículos ya sí estos artículos de los que estoy hablando sí están publicados tanto tanto el artículo con el artículo con Heden ya está publicado apareció en invenciones virtualmente en la página de internet ya está y el artículo con Miller y Feller creo que ya apareció o aparecerá en algebraic and geometric algebraic and geometric topology perfecto gracias pero están en el archive también me imagino muchas gracias muchas gracias Alfredo hay otra pregunta de Celso Melquiades Doria está en inglés así es que la voy a preguntar en inglés es posible to understand the singularity of the disks given by the Friedman theorem los puntos ok la pregunta está hay un disco vemos delta que es la imagen de un disco que es solamente localmente liso entender puntos donde no es suave creo que esta es la pregunta no no estoy muy segura si es de esta exactamente esta pregunta pero hay como una modificación una versión de esta pregunta que se estudia usando algo que se llama groves que son cadenas o torres de superficies en la en la cuatro bola que encajan de manera en que partes de una y partes de una son superficies que tienen género alto pero pero la manera en que encajan permite construir discos esto es esto es un trabajo de entre muchas personas cochran harvey y más recientemente powell y aru ray dejo mucha gente por fuera pero la idea de los groves es creo lo más cercano contestar esta pregunta That's if you understand how to blow up the singularity. Ah, okay. Okay, I think so. Maybe the question is more like if k is such that the topological for genus is one or zero? No, zero, sorry, zero, zero. Okay. Alexander polynomial equals one. No, I have to say there are examples of nodes that have topological for genus zero that do not have trivial Alexander polynomial. So that's just a way of it for free. So how do we compute? And can we do it by blowing up? It depends. There's not one way that fits everything. It depends, depende en español, en inglés, no sé. Depende, depende, depende realmente de las características del nudo. Depende muchísimo de cómo sea el nudo. Se puede hacer usando blow ups. Otra vez, no es muy claro. Incluso si sabemos que existe un disco que es locally flat, no sabemos mucho de ese disco. Entonces, para poder hacer los blowing ups, tenemos que saber dónde están las singularidades y es muy difícil saber dónde están las singularidades. Realmente, lo que podemos empezar a hacer para hacer cálculos del smooth genus, generalmente usamos otros invariantes. que nos dan cotas. Está, por ejemplo, el Tau invariant de Oswar and Sau. Tenemos varios, no solamente con Tau, sino hay muchos, hay otros invariantes que nos dan las cotas. La verdad es que cuando estamos haciendo cálculos de género, siempre tenemos que usar desigualdades. Y en los momentos en los que podemos ensanduchar el género entre dos números, por ejemplo, acá si tuviéramos otro número y son iguales, así es que podemos calcular. De hecho, eso fue exactamente lo que hicimos con Alison y Peter para hacer esos cálculos. Yo sé que no es un disco coloctico, pero... Maybe a más general question than this would be to find an invariant that could tell you the minimal genus in a homology class. Yes, and those are usually very hard and you don't said... Right, so they're... Right, so that's basically what we do in my little area of the world. What kind of invariants can we... There's no one invariant that can compute it for all knots. The best that we can do is so far is to have bounds. Relate these to other invariants, sometimes also using the geometric structure of some four manifold that is bounded by either surgery or branch covers, but we don't... So this is still open, right? We don't know in general. Every single time... I mean, if you have a family of examples for which you know that topologically is zero and then you're able to compute the four-fold genus, you have a good paper in your hands because this is still something that is an active area of research. Yeah, okay. Thank you very much. I will get in touch to discuss some problems maybe straight to you. Yeah, 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 absolutely. Yes, please do so. Thank you very much for your answer and thank you for the nice talk as well. Thank you. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo un par de preguntas. Cada que veo una plática muy geométrica sobre Nudo siempre pregunto ¿hay alguna manera en que la homología de Jovanov a Rosansky puede entrar al juego para ayudarte a calcular ciertas invariantes y se comporta bien con con respecto a las operaciones con nudos ¿qué haces? Sí, hay un invariante de la de la si tenemos un nudo y miramos la Cobano homology del nudo la homología de Cobano es súper útil y de hecho de la de la del del complejo hay si miramos unas filtraciones en la homología de Cobano se pueden obtener por ejemplo invariantes como el 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 ese invariante de Rosmusen relacionado con la pregunta anterior el este invariante de Rosmusen nos permite por ejemplo o nos ayuda a calcular el cuatro género suave de los toros de los nudos toroidales positivos y probar que no solamente el cuatro género suave es exactamente eso sino que también es igual al tres género y eso se una de las hay varias demostraciones de 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 esta igualdad otra vez es para una familia específica no lo no 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 tenemos información en general en general el el invariante nos da una desigualdad pero no 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 me acuerdo si es una cota inferior o una cota superior y no lo quiero no lo quiero escribir porque me daría vergüenza ponerlo mal pero si nos permite calcular muchos de estos y de hecho si tenemos una concordancia si es una concordancia de hecho si tengo una superficie que está en el cilindro sobre la tres esfera y va de un nudo a otro Cobano Homology es tutorial y nos permite tener mapas y tener relaciones entre los S invariants y otros invariantes que podemos sacar del complejo que nos define la homología de Kobanov-Ruszanski y podemos y a partir del del género tenemos podemos relacionarlos el S invariant por ejemplo el S invariant de acá y el S invariant de acá Muchas gracias y otra pregunta ¿uno puede tratar como de hacer el mismo juego con nudos de Legendre y tratar de construir estructuras simplécticas exóticas en R4 o la respuesta es no sé pero si alguien sabe la respuesta tiene que ser Bob en R4 con los últimos años entre la relación entre nudos legendrianos y y estructuras simplécticas exóticas exóticas yo yo creo que también Laura Starston Laura Starston puede tener más trabajo en eso muchas de las respuestas no las sé pero los puedo mandar a los autores que si trabajan con eso muchas gracias no sé si alguien más tiene otra pregunta si no una pregunta que muchas personas nos hicieron es ¿qué programa usas para presentar? es una combinación esto es GoodNotes pero realmente la parte las partes que están por ejemplo esta página esto es un pdf que generé en látex después lo importé a GoodNotes dejé algunos espacios desocupados y voy llenando o sea es una combinación entre látex y GoodNotes y la pregunta canónica digamos para estudiantes de acaban acabando su pregrado ¿qué libros o artículos recomiendas leer para aprender más sobre nudos y concordancias y todo lo que nos acabas de hablar este es un libro maravilloso por Manifolds and Herbic Calculus de Gump and Stipschitz tiene yo no lo he terminado de leer la verdad debería no lo he terminado de leer tiene todo lo que uno necesita para es el libro más complejo más completo desde la perspectiva de las de las de las four manifolds de los smooth four manifolds menciona técnicas de los de los topological four manifolds pero para pongamos toda la lista gonf con stips cheats rosen notes and links está también el libro de la parte topológica la parte topológica tenemos Friedman Queen pero realmente creo que se llama The Topology of the Manifolds pero para la parte topológica yo usaría un libro editado es reciente por Mark Powell y Aru Ray y más gente porque ha sido bien difícil para todas las técnicas detrás del teorema de Friedman no no me acuerdo del título la verdad no me acuerdo del título esos son los básicos sí bueno pues muchísimas muchísimas gracias muy linda charla muy muy linda charla gracias Juanita gracias a ustedes súper Juanita oye qué chévere esa esa publicación felicitaciones gracias felicidades qué orgullo gracias perdón y antes a unos anuncios el próximo mes no hay cibercoloquio en parte porque es el congreso matemático de las américas entonces para para no interrumpir con ello no hay cibercoloquio en julio y reanudamos en agosto pero ahorita me está fallando la memoria qué día y con quién disculpa seis día seis seis de agosto el día seis de agosto te acuerdas con quién de Guatemala perfecto muchas gracias oye muy chévere súper chévere tu charla gracias no se notaron los nervios no pero es que le hablas así no no nada como ahí conversando en un bar muy bueno súper ok muy bien gracias gracias sí porque no tenía un poco de miedo pues no nunca había dado una charla como tan 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 general le dame no